Buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez traemos un saqueito La gente me comentó que extrañaba los videos de saqueos, así que aquí está Es un saquito lindo, bastante decente, así que espero que les guste Y bueno gente, sin más dilación, vamos con ese saquito Uy gente, esperen, puede haber torretas por acá, ¿no? Tal vez A ver, tenemos una moto, me olvidé de traer botellas vacías Tiene hasta combustible, impresionante La verdad tengo miedo de seguir viendo, porque puede tener torretas, así que nos vamos a la wea Aquí estamos otra vez, y esta vez tenemos que entrar por algún lado Pero primero vamos a la moto a sacar la gasolina Vamos a sacar todo el combustible, y lo ponemos en nuestra moto Estaría bueno que el chabón defienda, porque o sea, tiene tremenda base, pero no está ¿Cómo puede ser que dejó tremenda base abandonada? Eso ya no tiene mucha lógica Exactamente 39 botellitas Uy gente, a ver Según mi memoria Había bases que tenían loot bueno de esta parte y en la parte opuesta Pero, no sé, yo voy a usar el primer C4 acá Ahí parece haber paredes nivel 1 Veamos que pasa Esta base no me suena No Uh, es Espera No me suena esta base No, creo que nunca la hice A ver, tenemos muchas Eso es una torreta sin terminar Lol Iba y le terminaba la torreta Ah, y lo atacaba Tenemos nivel 3 Tiene cofres Esto debe estar bueno Acá es nivel 1 Y tiene como mesas dentro Sí, acá está el horno Eh, vamos a entrar A ver qué hay Wow Tiene un cofre ya A ver Y Acá tenemos otro cofre El reciclador Las mesitas Otra habitación Que vamos a entrar Pero desde fuera Por las dudas A ver qué tal Total, son nivel 1 No, no cuesta nada Tiene una caja fuerte Qué loco Uy, ya viene No tiene pinchos Así que vamos a tener que matarlo con el perro Muy bien A ver Estos cofres generalmente no tienen nada Acá debe haber algo Y en la parte de arriba Tal vez haya algo Esto es nivel 1 Así que vamos a entrar Para ver qué hay Nomás Por puro chusma Meh Meh Bueno Ponemos el C4 Acá Así queda derechito Perfecto 50 ruido ¿Y qué tenemos aquí? Uh, nice Bueno, empezaron 4 pistolas Ya veré después Muy bien Teníamos 4 pistolas Vamos a ver qué más hay en ese cofre 4 pistolas Eh Está bien Está bien Vamos a gastar las hachas de hierro Porque ya veo que no las voy a usar directamente Seguro 1 2 3 Uh, acero Nice Acero Y cobre también sirve Sí, sí Y el hierro Últimamente ando Escaso Así que vamos 1 2 3 Me Vendas Cuero Ay, yo necesitaba cuero El cuero El cuero me vale más que No sé Al menos que vengan machetes Aunque bueno 20 cuero me vale más que un machete La verdad Porque es más de un machete ¿No viene ya? ¿No? Más de Esperen Esta es la tercera, ¿no? Uh, uh Acá hay que suicidarse Está complicado Ay, acá hay que suicidarse Tengo el perro Che ¿Cómo hago? Me muero de sed No hay muchas más opciones Ahí está Bien Lo vamos a dejar medio muerto Al guachín A ver Guardamos las pistolas No te mueras todavía Todavía tienes mucho futuro Arre Corremos Corre, 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 corre Cuero Ahí está Mátame nomás Ya no quiero vivir Adiós Bueno, gente Aquí estamos Al final No sé si voy a abrir La otra habitación De nivel 3 Vamos, perrito Mátalo No quiero gastar loco Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, perrito Mátalo Tú puedes Eso, buen perrito Vamos a buscar el cadáver Para tener la mochila Y todas las huevas Me traje 20 vendas Espero que me alcance La verdad Tengo otras 20 vendas Me sirve Vamos a abrir los demás Una pistola 20 ligotes de hierro Zafa Cuatro de bauxita Si encuentro más bauxita Me puede servir Ahora solo quiero saber Esto nunca lo probé Si dan dos golpes Con esa hacha Cuando usan esta Es un solo golpe Nice Ropita Me sirve Aceite para armas Dos filtros Los filtros son raros Esa torreta me sirve La pregunta es ¿Quiero usar un C4? Porque si quiero usar un C4 Tengo que usarlo ya Es tentador Al final decidí Gastar C4 Total A la larga Vamos a recuperarlos Así que Empecemos a correr Por nuestras vidas Después de Abrir esto Había que romper Acá No Había que romper Acá No, 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 no Fuera Fuera sucio Grande Fuera sucio Grande Nada de pegarme Nada Corre Corre Yo aparezco acá Así que tengo que dejar El grande Justo en el lado Opuesto Nada de pegarme Dije Nada Muy bien A ver Tengo que ir a buscar Las hachas Debía agarrar las hachas Antes de hacer eso Corremos por las hachas Y salimos Corremos Corremos Hachitas 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 Ah bueno Me dio bastante tiempo La verdad Corre 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 Vamos a ver si puedo Poner algo en la moto No está mal No está mal Pude poner algunas cosas Me pegó dos golpes Va doliendo cada vez más Pero no está mal Bueno tenemos cuatro hachitas Cuatro Hay que correr E ir a buscar los cofres esos Que debía haber No Lo hice mal O sea Lo hice mal Así no debía hacerse Cuatro Una Dos Tres Che 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 No No Ay me llevó a pegar Vamos a ir adelantando Porque si van a ver Cada vez que entro y salgo Más jodido Vamos a ir al final De los diferentes cofres Y los vemos todos a la vez Bueno en esta Debería poder Obtener Los últimos cofres Y tenemos Scar Katanas Muchas Y machetes Katanas Que preferiría sacar los machetes Así que vamos a volver a entrar Vamos a sacar las katanas Esto Cuatro Baudsita La verdad No es nada Las zanahorias Son meh Y con todo este espacio Lo vamos a llenar de armas Esta venda Chata Seguramente Desperdicio Bueno Está bien Había muchas armas ahí Había muchas Así que vamos a buscar Había sierras también Vamos a ver si puedo buscar Todas las armas que se puedan Todas las que se van Encima sirven Porque sirven para el laboratorio Para la habilidad de corte Para el sangrado Eso está bueno Así que vamos Las que tenemos por aquí Tenemos Esto no lo había visto Me muero Esto no lo vi Dame las sierras Y ahora sí Corre Me voy Me voy Sí Los filtros son importantes Porque son raros los filtros Creo que prefiero Llevarme los filtros Antes que un machete No había visto eso Ay Dios Me iba a ir Sin esas pistolas Me quiero morir Podría dejar esta pistola Vamos a volver Solamente porque El cobre no me comencé Así está bien Y las piezas de torreta También No las piezas de torreta Me las voy a quedar El cobre no El cobre creo que Prefiero un machete Vamos a cambiar El cobre Por un machete Eliminar esta pistola Y vamos por dos armitas más Vamos a Añorar a grande Me llevo los machetes No me pegas Uy hijo de mil Me dolió 53 pegas 53 Bueno nos vamos Está bueno Me gustó el saqueo Me sirve Y realmente me sirve Porque con el laboratorio Me estoy quedando pobre Pobre Así que bueno Hasta acá el vidito De la base Jera Bueno gente Espero que les haya gustado Fue un saqueo Que la verdad Casi pierdo bastante Cuando vi esas locks Al final Fue como Oh my god Lo que me estaba por dejar 13 cuatros Por Todas esas armas Mmm Y yo le doy un 7 La verdad 7 sobre 10 O sea Estuve pensando Entre 6 o 7 Pero vamos a dejarlo En un 7 Zafando 6.50 Porque o sea Tienen muchas cosas Está bueno Tiene acero Tiene bastantes cositas Pero son 13 cuatros No es barato Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Activar la campanita Y suscribirse al canal Si les gustan mis videos Después en la descripción Tienen mis redes El Discord El Instagram El Twitter Y la plataforma morada Donde hago directos Casi todos los días Bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós